Un hombre identificado como Justin Andrés Cordero Campos falleció la tarde del lunes mientras caminaba por la vía pública en la cercanía de la Plaza Deportes del lugar y le dispararon desde un vehículo en movimiento. Así lo informó el organismo de investigación judicial. Según se observa en el video, este hombre iba caminando sobre la acera cuando un automóvil se acercó, una persona se bajó y le disparó en varias ocasiones. Según las autoridades, el hombre presentaba tres impactos de bala. En primera instancia fue trasladado en condición crítica al hospital de Golfito donde fue declarado posteriormente fallecido. Tras este hecho, la fuerza pública realizó varios operativos en la zona y lograron ubicar y detener el vehículo en el kilómetro 14 donde viajaba solo una persona dentro del vehículo sospechoso. Así que el conductor fue detenido.